¿Dónde estuvo la superioridad del equipo? ¿En la parte individual o quizás en la colectiva? ¿Qué piensa usted? Gracias a todos por verlo y a la eterna arbitraria por el buen trabajo que desempeñó hoy día y creo que la gente que está docente y la gente que vive con las habilidades del partido ha de haber quedado contento, principalmente nosotros por el resultado, porque queríamos ganarlo desde el mismo comienzo y eso es para todos los candidatos que están. ¿Qué análisis le deja el juego en sí? ¿Cuáles han sido los puntos altos del andar de su equipo y cuestiones que quizás hay que ir mejorando para la revancha? El juego aéreo no me gustó. Perdimos muchas disputas aéreas, creo que estuvimos desconectados en esa faceta. Me gustó la intensidad, pero creo que la intensidad fue de ambas partes. Por eso tenemos que seguir pisando tierra firme y pensar que esto todavía no está terminado. Nos quedan 90 y tal minutos. Obviamente que siempre pasa por nuestra idea sacar un resultado positivo que nos pueda dar la posibilidad de pasar a la siguiente fase. ¿Cómo analiza la llave de vuelta? Va a ser dura, va a ser difícil, no va a ser fácil. Los equipos de Santa Cruz normalmente es lo que ustedes han visto, partidos bien disputados, partidos bien corridos. Y vamos a seguir pensando que el otro partido igual comenzará de cero. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes, buenas noches. Ángel Uribe del programa Fuera de Lugar pregunta, ¿qué significó para vos tu primer gol en Oriente y más aún en un torneo internacional? Muy buena noche. Primeramente, muy agradecido con Dios por este bello momento que me está haciendo pasar. Y la verdad que muy feliz, muy feliz. Vengo con mucha ilusión a este club de ser el gran aporte y gracias a Dios se me pudo dar ahora. Cuéntame, ¿cómo se encuentra el grupo tras este triunfo que lo acerca un poco más a la siguiente fase? Sin duda, tenemos un lindo grupo, ¿no? Muy unido. Eso es fundamental para el crecimiento del plantel y lo hemos demostrado hoy en cancha. Fue una victoria un poco ajustada. ¿Dónde crees que estuvo la diferencia? No, como lo dijo el profe, ¿no? Ahora se vivió un partido de mucha intensidad que estaba para cualquier rodón, ¿no? Entonces, nosotros pudimos aprovechar las ocasiones que tuvimos y nos vamos ahora muy contentos, ¿no? Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Damos inicio a la segunda parte de la conferencia de prensa entre Royal Party y Oriente Petrolero. Profe, las derrotas dejan enseñanzas para mejorar. Pese a la caída, ¿qué rescata del equipo? ¿Qué tal? Un gran saludo. Buenas noches. Yo creo que el equipo jugó muy bien. Pese al poco tiempo de trabajo, mostró mucha actitud, mucha tensión de pelota. Prueba de iros que hemos tenido entre seis y siete opciones de gol, mano a mano con el portero. Que me imagino que ha sido elegido la figura del partido. Entonces, cuando el arquero rival se ha elegido la figura del partido, quiere decir que el equipo rival ha atacado más y ha jugado mejor, ¿no? ¿Cómo cree que funcionaron los cambios realizados en el segundo tiempo? Bien, bien. Obviamente que yo tengo apenas tres o cuatro líneas de trabajo en el equipo. De trabajo. Entonces, tampoco puedo hacer milagros, pero estoy muy contento. Estoy muy contento con la mandamia del equipo, el rendimiento, la actitud sobre todo. Entonces, estoy muy agradecido a los futbolistas que han dejado todo en el campo de juego. Y creo que la serie está abierta. ¿Cuáles son los aspectos a mejorar de cara al encuentro de vuelta? Nos hacen los tres goles de pelota parada, balón parado. Entonces, hay que trabajar en aquello. Yo creo que nos distraemos muy rápido, nos desconcentramos y eso hay que trabajarlo en la semana. Perfecto. Muchísimas gracias, profe. No, gracias a ustedes. Un gran saludo. Cuéntanos, ¿cómo viviste el primer gol del equipo? Buenas noches, primeramente. Bueno, la verdad que feliz, ¿no? Feliz por convertir. La verdad que muy contento por hacer el primer gol en esta participación internacional. Y bueno, mucho más contento por el equipo, por la entrega que dimos durante el partido. La verdad que creo que merecimos un poco más. Pero bueno, con lo que se demostró hoy día, creo que la serie queda abierta y nosotros prepararnos en estos días para lo que viene. Porque el próximo partido va a ser igual de intenso y tiene que quedar con nosotros la victoria, ¿no? ¿Cómo crees que se debe encarar la revancha tras esta caída? Bueno, como te decía, tomar esto de la mejor manera, aprender de los errores, porque como decía el profe, el aspecto a mejorar es la pelota parada. Creo que tenemos que estar más concentrados ahí. De ahí en más, creo que el equipo supo anteponerse a la adversidad. La verdad que íbamos en el marcador siempre abajo, pero el equipo siempre demostró la jerarquía y la capacidad de ir hacia el frente. Y a él yo creo que se ocasionaron muchas ocasiones de gol donde no pudimos convertir las que se ocasionó. Pero bueno, en el día a día yo creo que mejoraremos eso para encarar el próximo partido que se viene. ¿Cómo se encuentran los ánimos? No, los ánimos, la verdad que ahorita un poco triste por la derrota, pero de aquí en más hay que dar vuelta a la página y bueno, mantener cabeza fría y pensar esto, tomarlo como una enseñanza para que el día de mañana ya comencemos de cero nuevamente y el próximo partido la verdad que entremos a la cancha con la mentalidad de que vamos a salir victoriosos y poder pasar la llave. Muchísimas gracias, Jimé. Gracias a ustedes. Invitamos a todos los fans del fútbol a unirse al juego de navegador gratuito footballteamgame.com. Solo ingresa al link en la descripción.